Cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, un canal especializado en videovigilancia. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado Bloquear archivo en los grabadores de marca d'agua. ¿Qué es el escenario? Que muchas veces queremos o tenemos la necesidad de Grabar un archivo, un evento, un robo, una pelea de unos pocos minutos Y lo que quieres es grabarlo en el disco duro y que no se borre Aunque se monte la información Que quiero decir que normalmente tu grabador por ejemplo dura 15 días Y quieres almacenar un pequeño fragmento de video durante varios meses o años Sin que se pierda ese archivo Normalmente uno lo que le hace y le dice al cliente Le dice descargue la información en un pendrive O te llama el cliente y te dice Si pero ya van algunos días y se me puede perder el archivo Esos son términos que normalmente encontramos Nosotros que somos instaladores Damos asesoría Que nos dicen ya se me da miedo que se me vaya a perder el archivo Entonces como debemos de hacer para ese archivo De ese poco tiempo ya sea por el detector de movimiento O sea grabación de forma normal Puede quedar almacenado en el disco duro Ojo si se formatea el disco duro si se pierde la información Eso hay que tomar en consideración Entonces nosotros normalmente lo que hacemos Queremos es llamemos el puntero Almacene unos cuantos minutos en el disco duro Y que no se me pierda aunque se monte esa fecha Me voy a buscar Yo selecciono el calendario del día Y en la parte inferior tenemos estos tres botones Que muchas veces no sabemos para que nos sirve Uno es grabar tarjeta Lista de marca Y listas de archivos Nosotros vamos a trabajar con lista de archivos Si yo selecciono lista de archivos Él me va a decir En la parte superior Me va a decir canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 Si yo selecciono Él me va a listar Todos los Los archivos relacionados A ese canal Todos los archivos relacionados A ese canal Me dice la hora Primero tengo un checkbox Me dice la hora Que tipo es Movimiento O de forma regular Y el objetivo es que nosotros le pongamos Como un candado Quiere decir que este archivo Que aproximadamente Tiene un Prácticamente un minuto Yo lo tengo es Almacenado Que no se me pierda Aunque se monte esa fecha ¿Estamos claros? Bien Entonces ¿Cómo se hace el proceso? Le hago un visto en el checkbox Voy a grabar un archivo Que es de forma regular Y le pongo bloquear De esta forma Me va a salir En la parte derecha De la misma fila Del archivo El candado El candado significa Que es un archivo bloqueado Si yo lo quiero visualizar Le hago doble clic Y me va a reproducir Ese evento Y aquí me dice Que es correcto Que lo va Lo va a bloquear Y de ahí Ya me sale el candadito ¿No verdad? Me sale el candado Que está bloqueado Si yo quiero saber Tengo varios archivos Bastantes archivos Que yo he bloqueado Y que yo los Ya me hemos bloqueado Significa que está Que almacenado Para que no se me borre Aunque se monte ese día Yo le puedo hacer Información de los bloqueados Y me va a listar A listar Todos los archivos Que yo he seleccionado Con el tipo Canal 1 Detector de movimiento Hora de inicio Hora de fin ¿No verdad? Hora de fin Y el tamaño Si yo necesito Desbloquearlo O sea Significa que Si yo lo desbloqueo La próxima vez Que se va Voy a perder Ese archivo Lo desbloqueo Y nada más Entonces yo lo veo Muy útil Esta herramienta Porque muchas veces El cliente te llama Como comento Y te dice Se me va a perder El archivo ¿Qué hago? No tengo pendrive No sé cómo sacarlo Le puedes enviar O compartir este video Indicándole Cómo puede Es bloquear el archivo Para que no se pierda Te comparto Este es mi Dos sitios web Que tengo Ustedes ya lo conocen Espero que los visiten En esta semana Espero poner Nueva información En estas dos Páginas web Y espero que te haya gustado Este pequeño video Que lo veo útil Sencillo Y útil Con el problema De que los archivos Se pierden Espero que te haya gustado Ponle me gusta Si no estás suscrito Añádete al canal De nosotros Nosotros nos especializamos Solamente en videovigilancia Para que tengas Constantemente Información Actualizada Gracias Estamos en Guayaquil Ecuador Ecuador